Ahí? Para que salga, hay algo aquí. Ah, ok. Allí lo que me interesa son los fondos. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. A ver, aquí estamos miros enfocando de... ...no es que me gustó el panorama. Y... ...que me contigo mucho desde que era yo me iba. Todo está muy bien. Allá abajo está mal ya, eh. Así que si la puedes agarrar, qué bueno. No, no, está muy lejos. Está bien. Pues aquí estamos en la presa, ¿sabes? Llamada San José. Llamada San José. Chiapas. Alguien. Estaba de acidente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video